Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal, qué bueno que estás aquí. Mi nombre es Tania y hoy te voy a enseñar dos aceites para el cabello para hacer el comparativo de cuál es mejor. ¿Te quedas para descubrir cuáles son? ¡Listo! ¿Quieres saber cuáles son esos dos aceites para el cabello que te quiero mostrar el día de hoy? Son estos dos aceites. Y, ¿sabes? Estos dos aceites los he utilizado por varios meses y así que te puedo dar mi veredicto de cuál me gusta más y, la verdad, el por qué. Primero, antes de decirte cuál me gusta más, vamos a empezar a presentarlos. Mira, es este. Este aceite es muy, muy famoso. Te lo venden en Estéticas, te lo venden en Sally, te lo venden en diferentes lugares, incluso en algunas tiendas naturistas. Es un aceite de argán. Yo creo que es de los más comerciales que hay. Huele rico, la verdad es que su olor es muy rico, es muy agradable. Y yo lo usé mucho tiempo. Yo creo que lo usé como unos tres años para cuidar mi cabello. Y no me iba tan mal, la verdad es que es un buen aceite. Te digo, huele rico. Eso sí, por ejemplo, para plancharme el cabello o secarlo con secadora, primero tenía que poner el protector de calor y después tenía que poner este. Este se ponía en pocas cantidades, me lo ponía en muy poquitas cantidades, porque es un aceitito. Si puedes ver cómo escurre, es un aceite bastante denso. Entonces, el que sea muy denso, pues hace que si te pones un poquito de más, tu cabello se haga completamente graso. Queda feo, queda como graso. Se te ensucia luego, luego, ese mismo día en la tarde ya tu cabello, tu peinado no tiene volumen, o ya se te aplastó, o ya se le pegó todo el polvo. Entonces, la verdad es que se ve mal. Así que tienes que usar muy poquito. La ventaja es que por eso te dura mucho, pero te tendrías que lavar el cabello al día siguiente. Otra desventaja que yo la encuentro es que tiene siliconas que no son siliconas hidrosolubles. Es decir, estas siliconas se quedan adheridas a tu cabello y poco a poco lo van asfixiando. Digamos que se van pegando y van formando una capa en tu cabello. Y esas siliconas pues a la larga dañan el cabello, le quitan vida y cuando tú te lavas el cabello y se te seca, por así decirlo, al aire libre, tu cabello ya no tiene esa vida ni ese brillo que tú quisieras que tuviera. Entonces te vuelves adicta al producto. Tienes que volverlo a usar y tienes que volverlo a usar para que se vea bien tu cabello. Entonces, este es el primer aceite, es el aceite de argán. ¿Y con qué lo comparé? Yo me vi en la necesidad de cambiar de producto si conocí esta marca. Utilizo muchos productos de esta marca, pero ahorita te voy a presentar este. Que es aceite de terramar. Se llama aceite tratamiento 3 en 1. Óleo tratamiento para el cabello. Y tiene diferentes aceites. Este me gusta porque tiene, mira, dice aceite de argán, de macadamia y de mono y de taití. O sea, son tres aceititos en este. O sea, mientras este solo es de argán, este tiene tres. ¿No? Tres diferentes aceites. Como puedes ver, ya lo usé bastante. Dura muchísimo. De hecho, este lo compartimos mi hija y yo. Es buenísimo para desenredar el cabello. No tienes idea. Es muy bueno. Te deja el cabello súper seducito y brillosito. Huele muy rico. En olores, este es mucho más sutil que este. O sea, este huele como un poquitito más dulcecito, pero no huele tan fuerte. O sea, el olor es más sutil y huele muy rico. Ahora, en texturas, vamos a probar. Este, ay, mira. Este es mucho más ligero. Me eché bien poquito porque, ¿sabes qué? Que este se escurre. Es súper ligerito. ¿Ves? Este se escurre de volada. ¿Cuál es la ventaja que yo le encuentro a este? Bueno, la ventaja, primero, ocupas muy poquito también. O sea, te dura esto sin mentirte. Mira, esta es una presentación de 120 mililitros. Yo lo estoy usando desde enero compartido con mi hija. Y mi hija tiene el cabello bien largo. Es una nena de 5 años y tiene el pelito a la cintura. Entonces, y mi cabello es así. Entonces, llevamos esos meses, que son 7 meses. Con este. Usamos muy poquito entre las dos. O sea, cada quien y ya, ¿no? En el cabello. ¿Qué ventaja le encuentro aparte? Bueno, aparte de que son 3 aceites en uno, es mucho más ligero. Huele mucho mejor. Si yo me quiero planchar el cabello o me lo quiero secar con la secadora, este le protege del calor. A comparación del otro, que no le protege del calor. O sea, este cumple esas dos funciones. Lo protege del calor y le da brillo, lo desenreda y además lo nutre. No es nada pesado. El cabello, hazte cuenta que le pusiste un acondicionador o algo así porque te queda el cabello súper bonito. No te queda pesado, no te queda grasoso. No sé cómo acostumbres. Por ejemplo, yo vivo en Yucatán. Yo sí me tengo que lavar el cabello todos los días porque hace muchísimo calor y yo no aguanto traer el cabello sin lavar un día. Pero vivía en Ciudad de México y mientras vivía allá, yo sí me podía lavar el cabello un día sí y un día no, un día sí y un día no. Depende tal vez de dónde vivas. Pero perfectamente podrías aguantar sin lavarte el cabello al día siguiente usando este aceite. Está muy padre, huele muy rico. Y otro plus es que sus siliconas, porque todos tienen, todos los productos para que te brille el cabello tienen siliconas. Pero este tiene siliconas hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te metes a bañar, inmediatamente con el agua de la regadera se empiezan a desprender de tu cabello. O sea, no se quedan adheridas a la fibra de tu cabello. Y eso está bien padre porque no se vuelve adicto tu cabello, digamos, al aceite para verse bonito. Tu cabello está saludable y nutrido y en cuanto lo lavas, se le despega, ¿no? Se le quita. Y tú lo vas a notar, ¿no? No necesitas darte dos shampoos para que haga espuma o se te quite. La verdad es que funciona súper bonito. A mí me gusta mucho. Yo sí he notado la diferencia en el cabello. Te voy a decir por qué. Porque, como te decía, el clima donde yo vivo es muy caliente, pero muy húmedo. Entonces, mi cabello no es lacio y no es chino. Tengo un cabello muy difícil. Muy difícil porque se esponja mucho. Entonces, y además se me hace chino en la parte de abajo, como de la nuca. Se me hace chinito. Y por ejemplo, mira, yo me bañé y me puse mi aceitito. Y la verdad es que se aplaca súper bien. Yo me lo amarro porque el calor no, o sea, no me gusta tener el cabello suelto cuando hace mucho calor. O sea, casi diario aquí. Entonces, por lo general yo me amarro el cabello. Pero sí me crece más rápido. La verdad es que lo corto cada seis meses. Voy al despunte. Y ahora en pandemia creo que ya va a ser un año casi que no voy. Y no tengo ursuela. Entonces, ayuda mucho a que tu cabello se mantenga en muy buenas condiciones. Y eso es algo que está bien padre de un producto. Además, este cuesta 300 pesos. Y este, la verdad, ahorita no sé cuánto cuesta. La última vez que yo lo compré, lo compré en Sally y creo que me salió como en 180. Entonces, vemos los tamaños y los beneficios. Yo me quedo con este, la verdad. Y lo puedes utilizar en niños porque obviamente es un producto más noble. Te decía, son tres aceites los que tiene. Yo lo utilizo en el cabello de mi niña. Porque intentamos con todos los sprays comerciales de estos de niñitas y muñequitos y todo. Que te venden en el súper para desenredarle su cabello. Y la verdad es que seguíamos dándole muchos tirones. Entonces, mi hija usa, le lavo su cabellito con un shampoo sin sulfatos para niños. Y no le pongo acondicionador. Ya después de que su cabello se oreó un ratito, ya está medio sequecito. Le pongo el aceitito, la cepillo y queda súper bonito su cabello. Lo tiene bien largo. De hecho, le crece rápido porque yo se lo he llevado a cortar. Y le crece súper rápido. Entonces, y muy cuidado. Sedosito. Se le ve brilloso, brilloso, sedosito. Entonces, esa es mi recomendación. Es de la marca Terramar. Y es óleo tratamiento para el cabello 3 en 1. Si estás buscando cómo cuidar tu cabello rápido, fácil y económico, yo creo que esta es una de las mejores recomendaciones que te puedo dar. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que esta recomendación te sirva o que la puedas utilizar en el momento que debas decidir cómo cuidar tu cabello. Y ya nada más te los enseño para que recuerdes cuál es cuál. De todos modos, voy a dejarte la información aquí en la cajita por si necesitas saber dónde puedes conseguir el aceite. Y yo te dejo toda la información ahí abajo. Gracias. Nos vemos en el próximo video.